Agocha.info Bueno pues hoy ha sido el día contra la dispersión de Aldezarra y lo que hemos hecho pues como empezamos el año pasado hemos sacado a las 12 y media de la mañana calle a calle los vecinos de calle a calle se han organizado para sacarse una foto contra la dispersión entonces a las 12 y media todos los vecinos estaban en sus calles y se han sacado fotos contra la dispersión y luego con unas calles giras que hemos hecho en cada burgo nos hemos juntado todos en la plaza San Francisco hemos hecho con los Gigantes de lo Viejo, con los Triquitilaris de Ausonea también con los Yoal de una de Aldezarra cada uno salía de un burgo y con todos los vecinos nos hemos juntado aquí y luego pues ahora hemos hecho el acto central aquí también y ahora ya iremos a comer tenemos una comida a la Peña Alegría y luego ya pues a la tarde pues con la charanga de Ilumberri empezaremos a la tarde y acabaremos la tarde en la plaza Santana con el concierto de Watseriches para bailar un poco y eso pedimos principalmente el final de la dispersión porque bueno, hay 292 presos en toda Euskal Herria bueno, de toda Euskal Herria, alejados de casa y en este barrio en Aldezarra tenemos 5 presos que la media está, unos están más cerca, otros más lejos pero la media están a unos 629 kilómetros y entonces pues eso, los familiares tienen que hacer pues 12 horas de viaje todos los fines de semana para ir, 6 de ida y 6 de vuelta y para denunciar principalmente eso pero eso como primera medida pero también queremos denunciar la situación de José Charizkuren que está enfermo del corazón y está en Murcia a 750 kilómetros y esta misma, como la semana anterior tuvo una crisis cardíaca y tuvo que ser atendido y pues para denunciar también la situación de los presos enfermos y también de los presos que han cumplido las tres cuartas partes y siguen en prisión como es el caso de Alberto y Lundain la situación política que está viviendo en Euskal Herria la resolución del conflicto tanto los estados como los principales partidos de Euskal Herria pues no se mueven nada o se están moviendo muy poco y necesitamos pues eso pues hoy hemos venido a reivindicar que necesitamos salir todos a la calle para que se incomoden todos esos actores políticos en su situación inmovilista y se vayan moviendo, moviendo, moviendo o sea, hacerles mover para que muevan hilos para atraer a los presos a casa porque al final esto es una situación son decisiones políticas que dependen de de los dirigentes de turno que son a los que tenemos que interpelar que son a los que tenemos en la calle Gracias por ver el video.